Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de Deportef, la última del 2020, así a la Casa de l'Esport, a la televisió Divisa i Formentera. De seguida repassem tot el que ha donat de sí, un cap de setmana futbolístic amb només dos encontres, el del Pulmine i el del C Divisa, van descansar en segona B i en el nostre finestra poliesportiva, protagonisme per al bàsquet, en el Sant Antoni Basket Club. Serà després d'una pausa. Abans que res, repassem la llista de convidats d'esta nit, ens acompanya Juan Mesalabi Champions, molt bona nit. Buenas noches, champion. Benvingut. Tú sí que eres un champion. Últim programa, Tolo Darder, molt bona nit i benvingut. Buenas noches. I Toni Torres, bona nit. Buenas noches. Escucha, con la chaqueta, a la que la tienes que devolver, luego no la manches, eh. Buenas noches. Veu huir molt del Real de Madrid. Tanto que te te un chubasquero he dejat de ver este leo. Sí, eh, esto significa penya esportiva. Perdón, no había visto. Penya esportiva, salida a Eulària. Que te quedan el sofà durmiendo. Todo. No, no, sí. Anem a arrencar, anem a començar a desplegar el nostre menú informatiu. Primer parlarem de tercera i més endavant repassarem del que donà de si este primer tram de la Lliga a la segona B i les cites de la Copa del Rei en tornar de Nadal. Abans que res, repassem la crònica del cap de setmana amb aquest important triomf vital del Pormany i l'empat, malauradament, del C de Ibiza. El Pormany va acomiadar l'any amb una victòria vital davant el Ferriolense. L'equip de Sant Antoni necessitava els tres punts per tallar la mala ratxa que suposaven les tres últimes derrotes i va votar al camp amb molta intensitat. Fruit del domini, a l'Equador del primer temps arribava una pena màxima favorable a es de Carlos Luque. El killer Piera prenia la responsabilitat i firmava l'1-0. Bo canada d'oxigen per una graderia que abans del descans celebrava el 2-0. Piera signava el seu particular doblet. En el segon temps, el Pormany va mantenir a ratllar el Ferriolense per amarrar tres punts que el situen en la sonatèria de la classificació. Yo creo que ha sido el partido más completo que hemos hecho, sobre todo en casa, ¿no? Creo que algún partido fuera también lo ha hecho bastante bueno, pero en casa ha sido más completo, ¿no? Hemos cometido muy pocos errores, hemos tenido capacidad para crear ocasiones y al final, si tú no cometes errores y estás acertado, normalmente sueles ganar. I a fer la nit, nova polada d'aigua freda per a un CD Ibiza que no va poder passar de l'empat i que perterreïs respecte als líders del grup A. L'equip d'Alberto Gallego ho va intentar, però l'entrama defensiu desplegat pels mallorquins frenaren les arribades d'un CD que no va saber obrir el marcador i suma un punt que deixa un regust amarc. El grup Vell, Derbi Pitius, entre Sant Rafel i Formentera es va ajornar per un cas de Covid als Formenterers i el Sant Jordi descansava aquesta jornada. Aquí veiem imatges de l'última jornada amb aquest derbi que es va quedar suspès de moment entre el Sant Rafi i el Formentera per un cas de Covid a les filles del Formentera i un Pullman caballès que va a aconseguir una victòria, com d'ellem, a la crònica vital donat les tres derrotes en les que arribaven. Bueno, mira, primero decirte, como lo vi, que quiero felicitar a la afición del Pullman pero la quiero felicitar porque siempre he dicho que le tengo un cariño especial al Pullman y a veces soy duro aquí, pues mandándole el entrenador que habló con él, con Carlos, estaba responsabilizado. Hablé con Manu, con Robertito, para animarlo, que tenían que sacar este partido adelante, pero... Antes de decir nada de fútbol, hace muchísimos años que yo no paso una vida en Ibiza. Muchísimo. Quiero mandar un abrazo a toda Ibiza, mucha salud, a toda la gente. A todos los de Ibiza, a los cuatro que me caen más, les deseo toda la felicidad del mundo. Pero le quiero dedicar este programa a mi terremotillo y a su hija estera porque ha sido abuela de su nieto, llevo hace poco y está pendiente de mí porque no quiere que me baje el escalón. Y es una fenómena. Y ayer hubo dos cosas que me gustaron en San Antonio. La afición. Y luego me fui con toda la familia a Cuevas Arias, para todos esos pagafantas que dicen que solo disfruto con los famosos. Son gente humilde, gente que te dan lo que tienes. Y los hermanos Grupa, que son unos fenómenos. Pero me alegré mucho de la victoria del Pulmai porque era un momento que yo le dije al míster antes de empezar. Digo, Carlos, estás en planta y te vas a la UI directamente. Allí estaba Nacho, con su mujer. Mira, hoy tenían que estar aquí. Hoy venían, habían parlado, pero han comenzado las vacances todos y como ayer iban a fugir de Lilla. Como ha dicho el míster, que el Pulmai ayer, si el Pulmai no se juega a lo que se está jugando, yo creo que le mete a este equipo 5 o 6 goles. 4 se han portado a Segur. Es Segur, seguro. Yo te iba contando a ti y antes que hablen ellos, pues le quiero mandar un abrazo. Piera, Piera defensa en el tercero. Piera en el segundo goles de Messi o Ronaldo, tenemos goles para 12 días. Pero antes que hablen ellos, como es un amigo nuestro y muy amigo, le quiero mandar un abrazo muy grande a mi amigo Segundo Patiño, que lo está pasando muy mal. Y espero que salga pronto donde está, porque te quiero, Archie. Tolo, Toni, cuando ya la vi, si algo tecla el Pulmai te es la espenta desde la gradería. Sí, pero ayer era un partido vital para el Pulmai. Sí o sí. ¿Me entiendes? Después de las derrotas era importantísimo la victoria. Y arribaban 6 puntos, el mismo que el rival impensable. Además era un partido contra un rival que tenía que ganar y hizo lo que tenía que hacer y un 10 para la afición. La afición en los momentos difíciles es cuando se ve una buena afición, cuando es capaz de apoyar al equipo en los momentos difíciles. Porque cuando todo va bien, en todos los factores de la vida, cuando todo va bien, todo el mundo se apunta. Es cuando las cosas no funcionan o no van mal, cuando necesitas el apoyo. Y el Pulmai dona un salto, es posa ya en 9 puntos, media taula y ya encara el próximo partido del día 3 más tranquil. En cierta tranquilidad. Sin ninguna duda, pero lo que sí vemos jornada a jornada es que las alegrías y las tristezas están muy cerca. Lo que sí está claro es que un equipo que llevaba la racha que llevaba Pulmai, si es capaz de hacer este partido contra un rival directo y ganarle, y además tiene el apoyo de su afición que creo, y le reconozco, San Antonio y el Pulmai, sin afición y sin apoyo no es reconocible. Y yo creo, ahí sí que estoy de acuerdo completamente con Tolo, cuando la afición se nota es cuando te hace falta. Y el día que ganas 5-0 disfruta. El día que vas mal, vas jodido, este día te hace falta. Y en un partido como este, pues subo estar a la altura y además el Pulmai subo resolverlo. Yo lo que espero es que, igual que a la Peña, aunque sea diferente, que estos partidos cuando tienes dudas, cuando te falta confianza, cuando no estás en tu mejor momento, en tu mejor versión, pues un resultado te puede ayudar a comer. Y lo bueno de este equipo, lo bueno es que la raza del Pulmai es que haya bien la grada como 80 o 100 jugadores del Pulmai. El Loco, Salvador, Ángel Arias, Alonso, Austin, Robert, yo que sé, Pez Pera, Miguelito. Bueno, pues es que ves a tanta gente, a tantos jugadores del Pulmai y luego ves a los chiquillos que por la tarde, yo me fui a comer con el de rebotillo y Manolo y los padres de Manu y de Aitor, que jugaba por la tarde a las 6 con el CD de Evita, o el UD, ¿no? No sé, el UD o el CD, jugaba un partido de los chicos, y te vuelvo a repetir, yo no sé si es por este maldito COVID. La gente va a los campos de regional y está lleno, y va a los campos terceros y están llenos. Yo no sé lo que está pasando en Ibiza. Hace mucho tiempo que yo no vi a un partido del Pulmai. Lo que ha pasado es que se reduce el sitio donde puede la movilidad de la gente, y entonces la gente va donde tiene opción a ir. Una vía de escapa. Pero si ayer rifaba el Pulmai. Con todo respeto, yo me guardé. Ayer la rifa del Pulmai, le tocó a Vela, a David Vela, y tuvo que venir con un camión a llevarse la rifa, si tiene comida ahí para 12 años. Porque en lo que hablamos de fútbol, el que dices, el Pulmai del partido de ahí, normalmente, hauria fet 4, fins i tot 5 gols. Te lo he dicho. Pero la situación que te fa, Marquez 2, Ices, Ices en tromba, también es la situación, la dinámica. Es la angústia y el cagarrín futbolístico que aquí te he dicho fuera de micro, porque te estimo mejor y te quiero mucho. Dispara. Que ese señor, que lo quiero yo tanto, como he aprendido tanto de él, tanto de él, nosotros llevábamos antes, eran negativos, decía menos 12, y ya decía con menos 12, matemáticamente, que estamos todavía salvados. Digo, todos los vamos, nos quedará tirando. Fíjate tú, ahora, que no es menos, ahora es que, como dice Toni, ahora os suba, que ahora hablaremos del C de Ibiza. ¿Cuándo vamos a hablar? Pero, ahora después pasa el segundo. Espérate, que me ha dado para Rita el calmante. Pero el que deye, 2 a 0, y el que fases, garantir el marcador y garantir esos tres puntos. Bueno, yo pienso que lo más importante es, viene la fiesta de Navidad, hay un parón y terminas con tres puntos. El estado de ánimo es muy importante en un equipo, igual que el resultado, como decía Toni, de la Peña. La Peña, ese resultado de Copa le ha reforzado muchísimo. Y entonces, eso es muy importante. Vas y pierdes y te tienes que ir a casa. En el C de la Peña, igual. Y tú, que eres entrenador, que para mí siempre serán mi entrenador preferido. Carlos Luque, ayer se fue porque tenía que venir hoy, que nos mandó un abrazo y tiene ganas de ir. Pero todos tenían que ir allá. Pero es que si ayer no gana, me dice el avi, que no sé si hubiera vuelto. Así va a venir seguro. Pero esto es el fútbol. Sí, esto es el fútbol en inglés. No, en inglés no. Ahora después, Toni, parlaremos del cast de la Peña. Tú, cuando eras deportivo, en el cast de la Peña, igual, el type le dio mal a la mente. Porque esta vara en dinámica ascendente y esa victoria holgadísima, 4-1, me venía de verdad. Pero creo que en este caso hemos sido jugadores y sabemos lo que es. Cuando llegan la fiesta de Navidad, te quieres ir a ver a la familia y has perdido y tal. Y las malas caras. Te vas con otra cara. Te vas con otra cara. Te vas a tu casa, has ganado y tal. Y ya vienes mucho mejor. Una vez que no llegaba, la Peña Esportiva Sant Jordi, que esta te ya es deures prácticamente fech. Y ya está disfrutando de seo y vacances hasta el día 3. Y acaba líder o líder en el Grupo B. Si hay un equipo en la tercera edición que tienen que disfrutar, es el Sant Jordi. Y todo lo que podamos, yo por lo menos, todo lo que pueda decir de este equipo, tampoco lo he visto, pero no he tenido oportunidad de ver muchos partidos. Pero los números mandan. Y el paralelismo en el pulmón de la afición. Tú sabes que el sábado, por la mañana, estaba con Manolo, tomándonos un vinito y un jamón de 10.000 euros cada plato. Te voy comprando en los picos. Sí, y hablé con David Escández, que estaba conmigo Guti y Alquimio Arturí. Y ya me da a ver, Escández, ¿sabes lo que me dijo? Digo, pero tú en Estados Unidos, con mi villita, en la fundación esa, se te fue la cabeza. O sea, entrenó el Sant Jordi a las 8 de la mañana el sábado. Está entrenando. Ah, entrenó a las 8 de la mañana. Pero a mí me hubiera venido bien cuando tú no me entrenabas, porque yo me acostaba a esa hora y hubiera ido a entrenar sin Moreno y yo hubiéramos ido sin dormir. Pero un momento, esto es el acto de más conciencia que puede hacer David Escández. Es decir, el que piense que el nivel que tiene el Sant Jordi ahora es capaz de llevarlo hasta el final de temporada, cosa que yo no pensaba a principio de temporada, a ver si después de la final tengo que callarme y comérmelo. De momento lo que está ganado, está ganado. Lo que tiene ganado, está ganado. El respeto se le ha ganado de todos sus contrincantes y ahora mismo hay algún rival del otro grupo que le gustaría tener 17 puntos. ¿Cómo que le gustaría? Aribiza mismo. Aribiza de aquí a de estas 2 puntos. Y no se para. Aquí está. Y no para ningún, porque Vicente Gia también habrá posado un bon, que era paz de deures de la peña esportiva. Y este cada semana vamos a quedar sense derbi, que talla también. La tendencia una amiguita del San Raffi y del Formentera, que buscaven ahí una fuita, un de los dos tenía que sumar sí o sí. Y como parlaba Toni y Lavi, el Ced y Viza, que no acaba de arrancar. Venía del empat davante el Cardassar, la derrota davante el Sabadell de la Copa y torna un punto. Después ya hablaremos de los partidos de Copa, pero después de la buena imagen que dejó el Ced, que creo que fue una buena imagen que dejó en Copa, esperábamos. Esperábamos que esa reacción en el campo del Fedanich hubiera sido. Si se hubiera dado otros resultados anteriores y hubiera más puntos, ese empate hubiera sido bueno. No, y luego, como dices... Pero ahora, después de la pérdida de puntos contra el Purman, contra el Cardassar y tal, se tenía que ganar ese partido en Fedanich. No, es que yo lo vi con Tolo y contigo el día del Sabadell y Mauriño, que estaría por ahí durmiendo. Estabas con el micro, ¿no? Estaba atrevaliando. Cada uno está donde lo mandan. Exactamente. Pues mira, te voy a decir una cosa, vamos a ver. Pero cuidado, contrólate la pastilla. No, no, no. Ya le he dicho a Milavi, que me ve mucho el lunes, y su madre la paquilla, que le mando un beso a los dos. Un día de estos, que me haga la paquilla un cocido eso, que me venga la tensión para arriba. Te voy a decir una cosa. ¿Has dado vuelta rojo? No, te lo voy a decir una cosa, te lo voy a decir una cosa. Los proyectos se hacen cuando fichan a un entrenador, se le dice, mira, aquí tiene un equipo para que intente ser campeón o intente jugar el play-off, ¿vale? Y se ficha un entrenador para decirle, mira, aquí tiene un equipito, si salvas la categoría te compramos un ático en el paseo marítimo, ¿vale? Entonces yo aquí, ahora viene Sergio Tortosa, está aquí al lado para meterle así, así. Está aquí, porque si el entrenador del Ibiza, con todo mi respeto, el entrenador del Cede de Ibiza, con todo mi respeto, y yo defiendo a la entrenadora a muerte, estuviera, fuera Mario Machia o Vicente Román o Tolo Dardés, ¿sabes dónde estaría el entrenador del Cede ahora mismo? En Corona. Cogiendo sedas, Daniel. En los gallines. No, 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 espera, que te lo voy a decir otra vez. El entrenador del Cede de Ibiza, si se llamara Tolo Dardés o Machia o... Vicente Román, estaría en Corona cogiendo sedas, porque mi amigo Sergio Tortosa ha fichado a este entrenador con un proyecto de un equipo que desde el principio era para líder, y lo vimos el día del Sábado, que yo me dijeron el Sábado a mí, que tengo amigos, oye, me gustó mucho el Cede de Ibiza, joder, este equipo tiene que hacer campeón de calle, en tercera, digo, sí. En tercera de la liga en chupachup. Y como dice Mauriño, que se estudia los puntos más que el parrito cuando los da. No, 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 que a mí ya no me gusta esto, eh. Que no me gusta esto. No, 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 yo voy a ser más par. Tolo, Toni, porque claro, palmes en el partido de avante el Portman y dices, bueno, un accidente. Después de arriba András, también. Pero es que ahora ya vas empates Cardassar y empates a Felanich. No, perdona, perdona, y antes que te tolo, y antes que te tolo, ya lo dejo, ya no hablo mal. Perdona, y el partido tan malo que hizo el domingo en Felanich. No, el partido, el disapte, sí. Que el Ibiza, yo creo que no tiró ni a puerta. El disapte, sí. A las 12 de la mañana. Bueno, yo pienso que lo que te he dicho anteriormente, que después de la pérdida de estos puntos, era vital el triunfo. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque ahora hay un parón y tal. Es todo el contrario del Portman. Te en vas pensando, pegando y voltes, que estás a 5 puntos del Manacor, a 8 creo que son ya de András, y estás a 5 desde ese que tú porten el Platjes y el Sant Jordi. Si no digo lo que pienso, no me puedo llamar Toni Torres. Eso lo tengo que decir. Dilo porque hoy yo no te voy a decir nada. No, 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 pero es que yo siempre, bromas aparte, nosotros soy de los que intento, si no consensuar, hablar en función de lo que pienso. Pero no estás de acuerdo con lo que he dicho yo. No, y es que voy a ir más adentro, voy a ir más adentro. Es que yo a este se divisa ahora mismo, el margen de confianza ya se ha ido. No, no, que no hay. Ese ya no hay. Que ya no hay. Que ya no hay. Ahora hay que mirar que tienes 11 puntos y que en el otro grupo tienes 17, y que cuando pasas, si te metes en los tres primeros, el margen de error que vas a tener es cero. Tienes que ganar todo. A partir de aquí, a partir de aquí, dando el margen de que te vas a meter, de que te vas a meter en los tres primeros, que yo creo, y estoy convencido, que se van a poner, se van a meter. De este equipo, yo no soy ni juez para ningún entrenador, ni mucho menos, tener que valorar los fichajes de este club y de Sergio Tortosa. Pero aquí está claro. El Luka va a tener un partido, va a hacer el hat-trick, pero falta, falta el grifo. Si no hubiéramos visto el partido el otro día con el Sabadell, nos podíamos quedar con otra versión. Pero después de ver el buen partido, a ver, una buena versión que vimos de ese día, hay que ser exigentes porque hay buenos jugadores. Eso es mi opinión. Dizante va a haber un momento en que estaba Omar Garrérez. Yo es que te he dicho antes, que es que yo la persona que más respeto y quiero en Ibiza, yo creo que es a todos los lugares. Pero es que, y la he tenido y las tendré 100.000 broncas con él, cuando no estoy de acuerdo, sabe que yo voy de frente y no me callo. Pero detrás de eso le doy un abrazo y digo, pues vale, ¿la ha podido cagar o no? Perdóname, pero llevamos 45 años como padre, hijo y hermano mayor y menor. Y te lo digo porque siempre se lo digo a él cuando hablamos de los partidos. Si estuvimos el otro día del jueves viendo el miércoles de Ibiza con el Sabadell, ¿cómo es posible que en ese once, que dejó iluminado a toda la aficionada en Camise, Sebastián Felaní, que tiene que ganar con la gorra? Yo estoy seguro que Toni Murera y Sergio Tortosa van a coger una pistola de esas de fogueo y van a pegar 12 tiros. Pero vamos a ver, que el margen que hay en segunda división B no lo hay en tercera. Pero por eso te estoy diciendo que no lo hay en tercera. Yo lo que estoy diciendo es que no podéis comparar un partido. No, no comparo. Que estoy mandando un mensaje, que estoy mandando un mensaje, un mensaje a todos mis amigos del cede de Ibiza. Pero yo también, pero si lo que digo no voy a encontrar también. Es que vamos con talentadores de Ibiza. Yo no voy a encontrar, ojalá el cede de Ibiza, y yo tampoco, y le deseo lo mejor a todos. Pero eso no llega a que no pueda enjuiciar una situación que hay. Estamos hablando de fútbol. El proyecto del cede de Ibiza es para subir. El proyecto del cede de Ibiza ha tenido un entrenador. Y a cuantos puntos está el primero de la andalla. Por favor, después somos los que ha hablado más nosotros. Porque se miren el periódico y miren los que se encuentran. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros venimos aquí a televisión y tenemos que dar la cara. Pero lo que te estoy diciendo es que quién de nosotros cuatro... ¿Qué decimos? Que todo muy bien, que todo perfecto, que todo bien. ¿Quién de nosotros cuatro hubiese pensado a fecha de hoy que el cede de Ibiza iba a ir así? Ni me lo imagino. Ah, entonces tendremos que decir que algo pasa aquí. Una desilusión. Y el que piensa que va en contra de alguien se equivoca. Confiem en que a la tornada... El máximo respeto a todas las instituciones del club. Confiem en que a la tornada todos estos resultados canvien, que el giro... Ojalá. ...y vayan todos cap amunt. Ojalá. Parlem en temps ya de fútbol segona B. Jornada de descanso. Así el break es más gran que en tercera. Y los equis que ya se retrobarán en la Lliga. Y, sobre todo, en la Copa. Ya tenemos dates, dimarts, a las 5, obre el foc. La U de Ibiza, davante el Celta. Un otro partido ilusionante. Y ya, per a dijous, queda la peña. A las 7. A las 7. Pero Nolito, ya corrió la voz, porque es un amigo mío, y su mujer y sus tres hijas. Hasta ya con aspas. No te extrañes. Estén veniendo imágenes del sortech. Quiere decir que el U de Ibiza, dama de O, los equipos le tienen tanto respeto. Y acordaros de mi Barça el año pasado, que yo estuve en Los Molinos, y tú lo sabes, y le dije a Quique Setién, como quiera ganarle al Ibiza tienes que correr mucho. ¿Sabes? Pues esto es una advertencia para el Celta. Estaba en les vaques. Ah, sí, sí. En los vaques y yo en los toros. En las vacas y yo en los toros. Y este... ¿Tú sabías que Koeman Valdi es vaquero también? Sí. Pero te digo que verás cómo viene con toda la plantilla al Celta. Ascolta, lo fotut del Kass es que arriba un Celta en una dinámica ascendente en Caudet. Es la que tú quieras, pero la jornada anterior va a Bernabéu. Eh, perdón, a Valdebeva. A Valdebeva. Me he equivocado. Quiero decir que juega contra Madrid, es lo mismo. ¿Valdebeva o Vardebeva? Como tú quieras. Pero allá, allá pegaba el aeropuerto a la derecha cuando coge la M40. Sí, sí. Entonces, yo creo que si el Celta de Vigo no se toma el partido en serio, de la UD va a tener problemas. El Barça se va a dar en la por alcohs. El Barça si le pitan la falta a Mendoza del Inglés, no gana en camisas. No, no, es como te lo digo yo, que si no ganan camisas. Pero es que el problema es que a más Dios salvo no es que le va a querer ganar Celta, es que estoy seguro que le va a decir a los jugadores, hasta le va a dar una primita para decirle, a ver si pasamos, porque el Ibiza está capacitado, el UD va a ganarle al Celta y a cualquier equipo. A cualquiera, no, pero al Celta, si el Celta no viene, perdón, si el Celta no viene a jugar con un alto porcentaje de jugadores importantes, va a sufrir en camisas. Porque el Ibiza va a correr. Para la vez de que el Celta arriba en el mejor momento de la temporada, pero la UD es más consistente que la del año pasado, ve también el descanso, y la Copa es una ilusión. Ya tensa ahí la visita del Celta. Bien, yo pienso, analizando un poco de la semana pasada, fue una semana muy importante y muy bonita. Primero porque hubo tres partidos que la afición disfrutó, no pudimos verlos todos porque hubo un partido que coincidió. Pero en cuanto a lo que tú dices, el Celta, hoy en día, que todo el mundo analiza los partidos y recobra toda cuanta información del equipo contrario, sabe lo que pasó el año pasado. que el Barcelona estuvo a punto de quedar eliminado y sabe que en estos momentos el Ibiza va primero de grupo. Entonces no pueden permitirse el lujo de reservar muchos jugadores. Si quieren seguir. Tú que tienes 52, 53 años ya. Casi, casi. Casi, casi. No, no, casi, casi. En el fútbol no hay memoria. Te voy a poner un ejemplo tres segundos. Joaquín, mi Joaquín. Joaquín le está caída a la del pulpo. Mi Joaquín es el ídolo del Betis, de todo el Betis y de toda España. Y hoy lo ponen a París porque en el fútbol no hay memoria. Y te digo que tú te acuerdas cuando nosotros aquella liga que bajábamos con menos 12, menos 14 y nos dijiste que el de Anfelaní, que nos jugamos la vida, nos metió un gol el árbitro. En Porrera. En Porrera. Nos metió un gol el árbitro, dice Tolo. Qué desgracia tenemos que hasta los árbitros nos meten goles. Pues te estoy diciendo que es que cuando te metes y pisas lo que cagan los elefantes, te viene todo torcido. Y por eso yo aquí, Toni, tú, yo más brutón, digo y mando mensajes, como dice Toni. Pero qué queremos nosotros para el C de Ibiza y para todo el equipo de Ibiza. Ojalá venga yo todos los lunes y diga, uy, han ganado todos, qué alegría. Toni, Tolo, yo una UD, como digo el meu amigo Agus de Scorsaris, que té un idilli en la Copa del Rey. Un año pasado va a llegar a estar esa fase en Guain, en el Compostela, era un rival important y el va a resolver en la prórroga, pero el va a resolver. Y ahora arriba el Celta. Yo sin ir más lejos, he empezado sin hablar del partido del Compost, para mí es el mejor equipo que he visto, tanto de local como de visitante. El Compostela. En toda la temporada. Es un equipo que quiso ser fiel a su idea de jugar y un equipo con un entrenador que después en rueda de prensa fue un caballero con su intención y con el respeto al UD. Y un equipo que después de encajar un gol tan pronto en el minuto 5, siguió creyendo en jugar de atrás, en buscar las bandas, en tener sus opciones y le puso muchísimos problemas al Ibiza. Lo que pasa es que después, en una jugada, cuando el partido se rompe un poco, en una jugada de mediocampo que se la pone dado por delante, en una jugada que cualquier momento, cualquier otro hubiese sido un centro, Dios sabro que hubiese pasado, la pelota cae a la banda izquierda y sale uno, sale uno, sale uno, se la comoda y mira dónde la pone. Me parece que le dice una cosa simpática, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me partió el alma, no ya ves el UD de Ibiza contra el Compostela. ¿Tú sabes que jugaba la peña? No, 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 pero yo lo respeto y sé que te hubiese gustado ver los dos. Tú, ya, tú sabes que jugaba la peña también. Sí, sí, sí. No fui a la peña. ¿Y cómo lo hago? Él es el nostre escolting. Yo soy peñista, mira, mira, mira. Él estaba atreballant. Mira, 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 el escurito, mira. Él estaba atreballant. Una última de la UD. Ya, ya, yo también, yo también. Mira, te voy a dar una noticia para que no sufras para la próxima. Dispara. Los otros dos partidos de gol para arriba voy a dar los dos. Entonces, ¿no tendré que estar en un clavo cada día? Tolo, agarradles paraules de Toni. Cuando te es un problema, taparéis esa figura que te llamará Sergio Castell. Él decía del gol de los 70. Yo pienso que el partido fue un partido vibrante, un auténtico partido de Copa. Y estoy con Toni en una cosa, y es que, o muchas, pero honestos. Que yo he visto todos los equipos, y han pasado muy buenos equipos, Hercules, etcétera, etcétera. Pero este equipo me causó una gran impresión. Ninguno como este para mí. Vino desde un principio a intentar ganar el partido, a jugar, y puso las cosas difíciles. Y por eso fue un partido vibrante y que la afición disfrutó, aunque hubiera una prórroga del resultado. ¿Y sabeu quién iba a jugar tan bé? Espectacular. Iba a ser un partido vibrante. La Peña de la zona. 4 a 1. No, perdona. Un festival. Pero perdona. A mesa de lo valla que tenía Adrián. Minuto antes del partido yo estuve con Raúl Kassam y salude a todos mis sobrinos en la peña. Y Raúl Kassam me dijo, Tito, tarde o temprano el balón tiene que entrar. Digo, Raúl, pues que entre, a ver si es esta noche. Pues que a nosotros, pasar la peña, fíjate, lo mismo que le ha tocado a Luz de Ibiza, el Celta. Ya ha tenido más suerte. La peña, con todo el respeto para el Sabadell, la suerte no la ha acompañado la peña de Portugal. No, porque hubiera podido tocar un primer. Con todo el respeto para el Sabadell. Ya, entonces, estaría de que la quiera tocar un primer. No, 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 pero a nosotros, fíjate por dónde, fíjate por dónde, eh. Puede ser bueno. Cuidado con el Sabadell, que puede caer activo. No, para Mará, para Mará. Y si para Mará, tenemos el 80% de posibilidad de que venga al Barça. El U de Ibiza y el a Peña. Pero escucha una cosa, todos estamos de acuerdo en esto, que el Sabadell puede... Pero hubiéramos preferido un equipo de una división. Un primera, ya directamente un Villarreal. Y yo creo que la peña, todos los directivos que son amigos nuestros, también preferían. Y los jugadores y tal, un primer. Estaba muy sona, yo se acorda en hoguera, con la lucecita diciendo que nos toque uno de primera. O sea, que debería estarle el Betis, que estaba, el Dijous estaba por allí y Pepe Bernal. No. No, no. No agraven un favor del Betis. El problema que yo vi, yo vi el sorteo en directo, el problema es que cuando sale la peña, salen a la primera división. Claro, pero es que cuando nos perdona, lo vimos todo y cuando ya salen los jamón, ¿comer 5j? 5j. bueno había equipos que antonio carvajal español aquí hacer bien mejor que el sabadell que yo me guarde a faltar bueno pero para pasar la eliminatoria para nosotros es asequible el sabadell es accesible todo lo va del partido de la copa de la peña lo roen que te arriba la victoria 4-1 y te talles en un descanso lo positivo va a empatar el tarazona en patagón y en la segunda parte mono de treball picar 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 y un dar de una 3-4 bien aparte de la clasificación lo importante era que todos sufríamos porque la peña no marcaba goles y va y mete 4 eso es importante y arriba eso es lo fenomenal de todo es un cambio radical para los jugadores para la afición y para el cuerpo técnico ya saben que son capaces de marcar goles y eso ahora toca fer lo mateis davante el sabadell y fundamental fer lo mateis davant la seneta ahí es un banestito sobre todo sobre todo olvidarse el sabadell no no voy a ser sobre el primero que es un premio es un premio pero lo que sí quiero decir es una cosa lo mismo que dije con los pulmán cuando cuando un equipo está necesitado cuando consigues lo que buscas es cuando te refuerzas tan terán y esta peña no metía goles esta peña creaba dudas y se en copa hacia donde sea gana 4 1 este que era hoy por cierto y tenía que estar yo en sevilla en el desmarque que una gala de portero referente a todo la t y feliz navidad toda la t que está en mi casa pero a lo que voy que da un casa la han dado un premio la federación española no te han enterado dani 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 turi y morsega digo que van a enviar al desmarque eso el vídeo milani y mitoni son dos clases resulta que a raúl casas le han dado un premio la federación española porque el entrenador de todas las categorías que más cambia las alineaciones del mundo cambia pero en resultados pero perdona pero con resultados positivos porque yo lo tenía le dije la madre que te parió a ese otro otra vez seis diferentes no hay que nacirte una alineación de la cara ahora viene copa del rey pero ahora un partito en copa del rey antes de liga vamos a mi amigo al verde que un campo más pequeño no 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 asistía hasta el día de ayer esta datada en cada cosa para aclarar así es el duelo que voy a dar otra porque dice que miro estadísticas el 17 que es domingo que el día san antonio para empezar como pase en esta eliminatoria copa rey no el liga juegas copa el rey muy bien pero espérate lo que te voy a decir, ahora el día del Sabadell hará la alineación que mejor quiera, y el día de la cheneta que tienes que sumar, que ponemos, el equipo que hemos tirado, momento, momento, no, déjame terminar después del Sabadell, pase lo que pase, cuando veamos la cheneta y vayamos a Villarreal-Beca y dos partidos fuera, que ponemos el equipo que ha puesto nueve jornadas con dos cambios, o pone los de la Copa del Rey, que han ganado 4-1. A ver, don Antonio Torres, que en la Peña no hay plan A ni B, en la Peña hay un colectivo de 22 jugadores que son todos titulares y su plan entero. ¿Cómo? Eso es mentira. Venga, quitando, espérate, quitando a don Pau Pomar que le había hecho un monumento, es el juego que ha jugado todos los minutos en la Peña. Los demás, todo el mundo ha rotado. ¿Pero quién ha rotado? ¿En la Peña no ha rotado todo el mundo? No, sí, sí, todo en la portería, en la Copa del Rey. Pero tú te has dado un golpe hoy con Don Silva. No, yo no me he dado ningún golpe, el golpe te lo has dado tú. ¿Pero cómo que no ha rotado? ¿Pero cuántos partidos llevaron Sánchez? ¿Pero cuántos partidos lleva Nico con esa? Pero vamos a ver, pero qué tiene que ver. ¿Pero cuántos partidos lleva Fondarella? Perdona, 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 pero en el Ibiza también hay jugadores que no han jugado tantos minutos. No hablamos del Ibiza ahora. Pero te estoy diciendo que la Peña tiene un equipo que Raúl lo mueve y los que salen juegan al mismo ritmo que los que no juegan. Se han utilizado 14 futbolistas. Bueno, el año pasado ya hacía lo mismo porque va a utilizarlo. Por favor. ¿Y qué quieres? ¿Eh? ¿Y qué quieres? Pocos más. Cambia, cambia, pero Miguelete, Juancho, Antonio López, Joe. ¿Me quieres decir que fue una debutante de la Peña sin tres? En banda a jugar Cristian Cruz. ¿Qué? Este año. De los que tiene Raúl Casado. Ha utilizado a Andrada, a Vegaes a jugar en Crespo. Espera, espera a ti. Que no haya jugado en segunda vez, en la Peña este año. Elía con Bleveste, por ejemplo. Está comuliana con los papeles. Dimos un jugador que en la Peña, en este operativo no haya jugado. Pero vamos a ver. No, si en debutar habrán jugado, pero tú mira en minutos. Pero perdona. Mira, yo te mando un mensajito y ves los minutos y terminan. Pero si tiene minutos, todos los entrenadores del mundo tienen jugadores que juegan más minutos que otros. Pues entonces no me digas que Raúl. Que no me digas a mí que juega, que tiene toda la plantilla que son iguales. Raúl Casado no se casa con nadie. Y el jugador que se despista se va al banquillo. El que le llama Vans. Vicente Gea de Chates, de Eures Papé. No, Vicente Gea, menudo fenómeno. ¡Wow! Vicente Gea. La Vans del Sabadell se guañará y en Achaneta se traurá también tres punts y ya bot de Colitax. Yo firmo. ¿Todo lo firmen? Yo firmo. Ahora mismo, ¿dónde? Ahora mismo. No, no, escucha ahí. Mira, yo le dije a otro día a Madre o pierde en Santulal y suba segunda. Esa es lo que me dijo la viante que firmara. Pues mira, lo mismo. Yo firmo, dice. Por cierto, ¿ha visto la fecha que tienes que pagar el Bullit de Peix a Manolo y a mí? No te ha dado cuenta de la fecha. Ah, que no la sabes. El Bullit de Peix de qué? Ah, que no lo sabes. No, recuérdame lo, recuérdame lo. De fuera de cámara. No, 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 eso no vale. Eso no vale. Aquí, aquí. 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 Bueno, todo. Bon Nadal. Así, ¿no? Bon Nadal y bon Ainho. No. Tú, entre la pinguda España y San Carles, ¿no? Sí. Te ve ladril, te ve ladril. No, pero, 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 con independencia de que nos espera un principio de año bueno, que le dé mucho por saco al 20 este. Mal vez. Este año de saludo, qué bueno. Pero, 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 yo, 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 un besito a tu hijo, a tu familia. Ya me dirán. Que estoy muy feliz a tu lado. Estoy en la TED, que le mando un abrazo a toda la TED. Feliz Navidad. No hay recuérdame ni tú. A todo lo que se llama. 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 De TED, de deporte y de todo lo que es TED. Y a toda mi ladriliza, a toda mi familia, que pasemos una Navidad, por lo menos, que no le falta a nadie un poco de turrón en su casa y que el 2020, que se vaya a la TED. Está femos, espérate, 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 Dani. Y que el 2021 se lleve este COVID con tu puñetera estampa. A todos los que nos aguantan cada lunes, desearles lo mejor. Mucha salud, sobre todo. Eso es. Salud para todos. Y que nos podamos seguir viendo el año que viene. Bon Nadal a todos en el planeta futbol. Pero de así no res, tornem. Protagonisme pel món de la Cistella, amb dos descracks del básquet club Sant Antoni, en Jordi Grimao y un dels sostres d'este club de Sant Antoni. En un minuto. Hola, bona nit de nou. Obrim finestra poliesportiva, com deien, protagonisme pel món de la Cistella, pel món del básquet. Y esa gesta esportiva que está completant el club básquet Sant Antoni. Esta nit es acompaña el seu director esportiu y jugador, Jordi Grimao. Muy bona nit y benvingut una altra vegada a esta casa. Buona nit. Buona nit. Y al nostre costat esquerre, tenemos al sostre del equipo, Tau Eslezas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido aquí a Deportez. Muchas gracias. Después hablaremos de esos 208 centímetros. Sí. Jordi, pensávem, parlávem l'altra vegada. Era el primer partit, victòria, estrena. Dient, ya parlarem quan torneu. Ah, desgrat. Estrena després en sa Blancadona. I esta cada semana, viatge davant el filial de la Juventud. Nou triomf, quarta victòria, 4 de 4. I el club básquet Sant Antoni, líder. Sí, la veritat que estem contents. L'última vegada que vam venir aquí encara no teníem clar exactament com devindria tot. I, bueno, molt contents. I a la vegada amb molta mentalitat de seguir millorant. No ens volem deixar enganyar una miqueta pels resultats, que en general són bons, però també creiem que la línia de l'equip ara mateix és molt millorable i tenim l'expectativa de seguir treballant igual de bé i competir molt millor del que ho estem fent fins ara perquè creiem que no només podem guanyar, sinó que podem guanyar millor del que ho estem fent. I en el cas vostre, un calendari que és molt especial pel problema del Covid, setmanes que no es juga i 3 dels 4 partits fora, lluny de l'illa i 3 victòries. Sí, tenim aquesta circumstància que ha quedat el calendari una mica estrany. Ara tenim un nou partit fora i 3 partits aquí a casa. Que, bueno, probablement serà el moment de temporada amb més acumulació de partits entre gener i febrer. Bé, hem d'aprofitar, és un moment important. I potser si sortim amb bons resultats d'aquests propers 4 partits pràcticament ens asseguraria estar al primer o segon lloc del grup que és el que després ens donaria pas a la primera eliminatòria per accedir a l'ascens. I a més a més, en l'alicient de pròxim partit segur que sense Blancadona, però hem vist ja poder tornar a casa. A casa, a casa! Sí, bueno, hem de dir que ens hem sentit a casa i estem molt agraïts de poder estar a Blancadona perquè la veritat que l'organització del primer partit va ser un èxit. Vam omplir les 300 persones que tenien permeses per aforament Covid. Es va quedar gent fora i pràcticament sense fer cap anunci a nivell públic del partit perquè no volíem que s'atureix la situació. Llavors, estem molt agraïts i també a la vegada tenim ganes que se solucioni el problema amb les obres de la Sapedrera, Sant Antoni i poder tenir el nostre espai propi, més que arreu pels entrenaments, el dia a dia, tenir el nostre vestuari, el nostre espai i sentir-nos com a casa tots els dies. En la vostra primera presència venies a acompanyar de un jugador de Sapedrera. Estanit vas acompanyar d'una directa, la aposta forta del club. Tau, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un jugador que ya estás asentado en el club. De hecho, también te encargas, aparte de jugar en el primer equipo, fomentar el trabajo de la cantera, diriges niños también, ¿no? Sí, tengo un equipo de cadetes. Estoy muy feliz, muy alegre por estar aquí. Es una organización con los valores muy altos. La exigencia es muy alta por este equipo. Y, bueno, tenemos una plantilla muy buena. Estamos amigos fuera de la pista, en el vestuario. La química es increíble. Y, bueno, tenemos resultados por esto en la temporada. En la pista también, 4-0. Y vamos, veremos qué va después de año nuevo. Cuando te llamó, supongo que Jordi llamaría. Cuando te llamó, dijiste, Ibiza, San Antonio. Sí. Y allí voy, ¿no? Sí, es un lugar increíble. Tengo mucho amor por este sitio, por Ibiza. Tengo amigos aquí antes de llegar por aquí por jugar y trabajar por este club. Y, bueno, no tengo excusas por nada, porque Jordi y Marcos Páez ha hecho un trabajo increíble, un trabajo invisible en la oficina y tal. También los entrenadores y vamos. Jordi, en la seva presentación vas parlar del treball de Tau, que a banda dels seus 2 metros 8 centímetros, el que aporta el jugador de pase, de visión... Sí, él es un jugador especial, seguramente muy por sobre la categoría en la que estamos. Bueno, las sus circunstancias personales y el proyecto del club va a hacer posible que estigui aquí. Y, bueno, la seva presencia aquí va muy más enllà del que puede aportar esportivamente. Es una persona muy integrada al club, muy integrada a la isla, es enamorada de las Baleares en general y de la Ibiza en particular. Y, bueno, es una mica el que queremos fomentar, ¿no? Tenir gente que transmitir estos valores, que hay esta estima para el club, para la isla y que nos ayuden a enseñar a los niños el que es un esport profesional. Bueno, creo que es un ejemplo excelente, podemos trabajar en castellano, en inglés... Creo que aporta mucho al club, en una parte como jugador. Y de la escuela lituana de básquet, que todo se aporta. La verdad es que estamos muy contentos y nos sentimos muy afortunados de tenerlo aquí. Tau, en tu caso, sobre todo fundamental el San Antonio, un equipo, un club, una apuesta que quiere crecer sin dejar de ser una familia. Sí, la verdad es una familia, como te digo antes. Y, bueno, necesitamos tener la actitud para crecer cada día, ¿no? Tenemos la exigencia y los objetivos por la temporada y por los años en el futuro, pero otra vez necesitamos tener una actitud para el próximo partido, próximo entreno, próximo día, próximo hora. Y es la manera única para mejorar. Y después de ese inicio de cuatro victorias, ya no nos ponemos ninguna... Bueno, no podemos relajar. Ahora empezamos el año nuevo con los mismos objetivos y necesitamos seguir trabajando de la misma manera y estamos bien. Jordi, como decías antes, cuatro de cuatro y ahora es fundamental esos tres partidos que vienen, un más fuera de casa y tres seguís a casa para ese vot cualitativo que todos desejamos. Sí, creo que ahora está una mica con nosotros mismos la exigencia que nos ponemos. Vam decir que sortíamos a competir sin ningún objetivo concreto, sin renunciar a nada y con la misma dosis de ambición y humilidad. Pero es cierto que han ido bien las cosas hasta ahora, pero tenemos la sensación que tenemos mucha margen de mejora y eso nos hace pensar que nos hemos de seguir exigiendo. Ahora mismo estamos a dalt. Si lo podemos mantener, la exigencia por parte del club es máxima. El proyecto está pensado para crecer. No tenemos fichas, no tenemos momentos clavos, pero conforme vaya creciendo, vamos a aprovechar la oportunidad. De momento está sortiendo todo muy bien y esperemos poder mantener el nivel. En el tuyo caso, como director esportivo, también haces el tuyo trabajo de scouting. Conecedor de la categoría, ¿estás sorprendente el grupo? ¿O esperabas estos resultados? Estamos en un punto de priorizar el nuestro equipo y el nuestro trabajo. Lógicamente, hacemos un trabajo de scouting sobre los equipos contra los que jugamos, pero sí que es cierto que nos encontramos en este punto de hacer todo lo que creemos que hemos de hacer y tenemos la sensación que si lo hacemos bien nos generará resultados de forma immediata y que si lo seguimos haciendo bien tendremos estos resultados también en el futuro. Entonces, bueno, yo tenía claro que el equipo era un equipo para estar bien a la Lliga, no volíem sortir amb la sensació d'estar per estar i de moment s'està complint. No vol dir que això segueix així, ni molt menys, i com deia el Tau, no volem permetre cap tipus de relaxació perquè l'objectiu, no tant del club, sinó la pròpia ambició, és estar tan amunt com podem per créixer tan ràpid i tan bé com podem. I heu arribat a aquest punt de convenciment, diguem, que preocupa i ocupa el que fa al Sant Antoni. Crec que és la manera, no? En aquest tipus de Lliga, la veritat que no hi ha un treball tan gran, no hi ha uns mitjans tan grans com per estudiar el detall dels equips rivals, crec que es pot treure més rendiment explotant al màxim les nostres facultats, no? I, bueno, ara estem a dalt, anem a deixar que els altres es preocupin una mica de nosaltres, potser ja no som un equip simpàtic, ja no som la novetat, ja no som un equip d'una illa, de Balears, que potser hi havia gent que no sabíem ben bé on venien, i, bueno, ens estem situant, no? Estem situant a Ibiza, i estem situant Sant Antoni, el nostre poble, la nostra illa, el nostre club, i és una de les parts del treball que havíem de fer, no? No teníem aquest recorregut històric en el món del bàsquet, i ara hem d'ensenyar a tothom i ens hem de guanyar el respecte de tothom. Tau, i tu com dius Roger, el club creixer, i tu con la idea de creixer, seguir creixent, no en centímetres, no puc no més, tenc que, veis, 31 anys. Deportivament, fer creixer al Sant Antoni y fomentar sobre todo ese trabajo que decía él de cantera. Sí, es objetivo crecer como equipo en los aspectos mentales, en los aspectos en la pista, en los aspectos de la comunidad. La gente en San Antonio tiene muchas emociones. Bueno, abiertamos igual el partido próximo en nuestra casa, igual creamos nuestra alma, nuestra casa, nuestra pista y ya está bien. Tau, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Jordi, a seguir creciendo y que el 2021 comencemos a despegar y que aún continúen las victorias, sobre todo que se siente el bàsquet en San Antonio. A eso esperemos venir a explicaros estos éxitos muchas veces más. Muchas gracias, un buen Nadal a casa, a Silla. Tau, muchas gracias. Muchas gracias, las fiestas felices para todos. Felices fiestas, como dice Tau. Fins así el nuestro tiempo de deporte de hoy. Felices festes de part de Dani Tur, Vicent Montserrat, Toni Báñez de todo el equipo de Deportez. Bones festes y tornemos al Género. Subtítulos en Género. Fins así el nuestro equipo de Deportez. Gracias.